Cada vez que quiero, voy a estar en el mundo de tu vida. No hay nada, si el año de locura, de seguir que se está a todos lados. Vos sos un sentimiento, un amor que no puedo fijarlo. El día que me muera, por dinero vas a escucharme. Porque vos sos mi vida, en el cielo yo voy a detarte. Ya ganamos la copa libertad de los dos, dejamos la vida por el otro mundo de vos. La manilla está alentando en los aviones, para que volvamos a salir a los dos. No hay nada, si el año de locura, de seguir que se está a todos lados. Vos sos un sentimiento, un amor que no puedo fijarlo. El día que me muera, por dinero vas a escucharme. Porque vos sos mi vida, en el cielo yo voy a detarte. Ya ganamos la copa libertad de los dos, dejamos la vida por el otro mundo. La manilla está alentando en los tablones, para que volvamos a salir a los dos. Aunque el periódico no lo hayamos en la luz, somos grandes ya quedados de los dos. La manilla está alentando en los tablones, para que volvamos a salir a los dos. La manilla está alentando en los tablones, para que volvamos a salir a los dos. Para que volvamos a salir a los dos, aunque el periódico no lo hayas en la luz, somos grandes ya quedados de los dos. La manilla está alentando en los tablones, para que volvamos a salir a los dos. La manilla está alentando en los tablones, para que volvamos a salir a los dos.